En el fútbol, como en todos los deportes de competición, hay una alta demanda física. En un deporte en el que hay una alta demanda física, la fisioterapia es algo imprescindible. Los jugadores de alta competición, te diría que van a diario al fisioterapeuta, incluso hay algunos que van varias veces al día. Hay trabajo específico para antes del entrenamiento, para después del entrenamiento, para antes de los partidos, para después de los partidos. Antes de los partidos y antes de los entrenamientos, el tratamiento va enfocado en activar al jugador, en prepararlo para que esté caliente para jugar. Y después de los entrenamientos y después de los partidos, el tratamiento va encaminado a recuperar al jugador para que el día siguiente esté disponible para poder trabajar. Las bases de nuestro trabajo las basaría en tres pilares fundamentales. El primero serían nuestras manos, la terapia manual, porque con las manos diagnosticamos y tratamos. ¿Qué pasa? Que hay veces que nuestras manos no llegan a todo. Entonces nosotros nos apoyamos en algunas herramientas, como pueden ser los ganchos, las agujas, que lo que conocemos como la fisioterapia en vacío. Y también nos apoyamos en tecnología, en aparatos como pueden ser los sistemas superinductivos, la radiofrecuencia, los láser de alta potencia. Que en definitiva lo que hacen eso es llegar donde nosotros nos llegamos con nuestras manos. Y todo esto, que sería la fisioterapia pasiva, la apoyamos siempre en un trabajo activo. Es decir, en un trabajo en el que participa el jugador también, que es lo que conocemos como el ejercicio terapéutico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!